Me duele, pero la vida sigue Me duele, pero la vida sigue Me duele, pero la vida sigue La vida sigue, pero claro que me duele Déjala que vuele, que de amor nadie se muere Búscate uno, dos, tres, cuatro No te encontrarás ninguno mejor que este vato Y ahí verás, te arrepentirás Si un día me miras con una Ya deberás, ahí entenderás Que ya ni llorar funciona Tú me abandonas Te vas y no me dices nada Y yo muriendo por saber si vas a volver O si ya estás cansada Mamita, pero me perdonas No debía ser esta llamada Y es que solo quería saber Si te encontrabas bien, pero no pasa nada Sé que ya no sientes nada